Esto es ZDU al aire. Así es como empieza esta emisión de ZDU al aire. No se encuentra Pilinga 2 porque, bueno, no soy quien yo para contarles. Pero, pues, por eso mismo no les voy a contar. Sin embargo, hoy está con nosotros McLovin ZDU. Estoy llorando, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya vas a ser padrecito, santo? Por las chips. ¡Fuego! Ah, manténlo prendido. No se va a picantar tanto, güey. No seas mamón. ¿Fuego o Flaming Hot? Flaming Hot. Flaming Hot. Flaming Hot. Flaming Hot, también Team Flaming Hot, ¿eh? Perdón, sigue. Tú, Puchas, tú ya estás aquí también. En esencia, en espíritu estoy en otro lado. En otro lado, güey. En el infierno. Más o menos. ¿Qué te preocupa? Del laburo. ¿Qué te preocupa, güey? ¿Qué te preocupa? Las entregas, mano. ¿Sí? Sí, güey, porque... Ah, no, espérame, ni siquiera he visto... Ajá, las entregas, güey, ya sabes que... Dí que no. Tú di que no. A todo. A ver, este... ¿Tienes la capacidad de cambiar tus preocupaciones? Señor Diego Dreyfus. Dreyfus. ¿Puedes hacerlo o no? Claro. De todos los motivadores. Dile. De todos los motivadores. Ese es el que se dio más veces a la esposa de Chicharito. ¿Sí crees? No, güey. El niño sí será del... Sí. ¿Cuál niño? El hijo del Chicharito. Ah. Chicharitito. Dicen que se apellida Dreyfus y no, este... Hernández. Dicen, güey. Dicen de... Pero pues también así dicen de varios, güey. Hey. No sé. Desde que yo era morro, sabido de varios. Yo no entiendo bien cuál es la forma de interactuar de Diego Dreyfus porque como que nada más te insulta. O sea, cada vez que me salen... A mí se me hace muy raro, güey. Está en una alberca, en Playa del Carmen. Como que está flaco de pellejo pegado. Está curtido. Está curtido. Está curtido. Corrioso. Pero se está fumando un puro, güey. Mientras te dice, ponte a hacer ejercicio, deja los vicios. Se está fumando un puro. Y dice el güey, yo si voy a creer en los vicios, me fumo un puro caro. Una copa de vino cara. Pero no desperdicias tu vida. O sea, vas a que te diga que qué. Que no te alcanza para los vicios. Las cosas básicas, güey, que nada más... Que el grito es el que le da el valor a la gente, güey, ¿no? Es como, ah, ya me gritó, pues seguro tienes razón. Ese es el efecto, güey. Güey, yo conozco a un chingo de personas que les gusta Diego Dreyfus. O sea, que lo siguen. Siguen su filosofía de vida. ¿Neta? Diego Dreyfusiana. ¿Te ubicas al Temach? ¿Dreyfus o Temach? Es un poco lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Temach es lo mismo? No. No, Temach es de hombres. Ajá. Según yo, Temach es como... Pero que son gurús, pues. Temach es para hombres. Hombres que usan gel, ego y que hacen lagartijas, güey. ¿Por qué no viste que canceló en León, Guanajuato? No sé dónde. Canceló ayer o antier su evento porque, pues, güey... Sí, pues, de que vive. Temach lo canceló. No, ya poco ya hace presentación. Ya, güey. Así como Miguel Ángel Cornejo, güey. Todos los que iban se pusieron a hacer lagartijas afuera en protesta, güey. Como una señal de hombría. ¡Una! Hacer lagartijas es una señal de hombría. Soy el más... Menos hombre. El menos hombre. Menos hombre. ¿Cuál es, por ejemplo, un consejo que te da el Temach? Que no te dejes gritar, güey. Que si tú vas a hablar y a mansplinear, lo hagas, güey. Digo, supongo, nunca lo he visto. Yo creo que te dice que no te... Que no te dejes de la dama. Que no te empines, güey, con las... Con la dama. Lo básico. O sea, sí, lo que ya sabemos. Pero, güey, hay tanta gente que... Vino a tropicalizar el discurso de Jorge Garralda. Más o menos. ¿Tú crees que el Temach esté a favor... Que el Temach esté a favor de que te reseten? ¿O eso es poco hombre para él? No, yo creo que es poco hombre, güey. No recomiendo el reset. Sí, no recomiendo el reseteo porque ya es como droga de iniciación, güey. Y luego ya qué, un misil. Que es bicéfalo, güey, la patona de Bacardí. Ajá, que ponte el arnés, mi amor. ¿De qué se trata el podcast de hoy? El podcast de hoy se trata... Me trajeron así nomás. ...de la cruda que te entró. Hablando del Temach. Hablando del Temach. Y del reseteo. Literal, preguntamos en Instagram... ¿Quién es ese familiar que no soportas? Dice aquí. Ese ya fue. No es cierto. Ya fue. Mi carnal. La peor... Recuerda que tiene que salir, estoy editado, no podemos parar. Ah, es verdad. La peor cruda de tu vida. Ese es el... Uy, la tengo que leer hoy. Ahora, ahí te va el primero. Nos dice nuestro querido Luis Glitch. Amanecer en los separos por madrear un policía que no me dejó orinar en la vía pública. Suena bastante lógico. Es del lugar común, güey. O sea, amanecer en los separos, es del lugar común por orinar. Ahora, si me dices, me estaba dando una chica trans en Tlalpan mientras ingería algún estupefaciente y al mismo tiempo gritaba, ¡Vivate, mach! Ya está un poco más interesante. Ya está un poco más intenso. Ahora, yo creo que no le andaba tanto del baño. Porque si yo me estoy meando, güey, no tengo la capacidad para madrearme a alguien. No. O sea, es que la energía se va a la uretra. O retienes, o pones esa fuerza. O sea, corres el riesgo de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. Sí, o haces fuerza haciendo tu apretón de Kegel. O haces fuerza metiéndole yapa al caballero. Yo, la neta, si lo hizo, y si esta anécdota es real y no lo hizo solo para llamar la atención. Son mis reales. Concedo, voy a conceder. Yo pienso, güey, que es un don especial poder... Orinar y pegar. Madrearte a alguien mientras te estás meando. ¿Nunca te has orinado para adentro? ¿No? ¿Nunca lo han hecho? ¿Qué? Es que tenemos aquí a un invitado que se llama Daniel. ¿Qué? Que es el... Tenías pan. Me río de todo. Héctor Sandartí. Por sus huevos, ¿cómo entra? ¿Qué pedo, Antonio? Ahí ponemos un... Ah, no, que ya no se puede editar nada, güey. Perdón. Acaban micrófonos, carnal. El gordo Tony. Pregúntes, ¿se carga esto? ¿Se carga? Se carga. ¿Lleva pilas? No. ¿Está cargado? No está cargado. No está cargado. No, no está cargado, güey. Tiene que estar más cargado. Oye, ¿puedes elaborar? Sí, güey. O sea, hay en... Justo ahí hablando de Calzada Tlalpan y Metroportales, hay unas chicas superpoderosas, güey. Y tienen un superpoder. Su superpoder es hacerle así. La antena. ¿Se llama la antena? Pues es así. Entonces, si le anda la pipí, porque ya trae todo bien amarrado, güey. O sea, no creas que... Que con una tripa de marrano. No, pues se ponen masking tape. Como en Ace Ventura. Como en Ace Ventura. Ajá. Cuando está orinando Dan Marino. No, güey. ¿En qué parte? Levantan las enaguas a la oficina. Ah, sí, güey. Y que la voltean y trae la tripa amarrada. Justamente. Ese, o sea, traes amarración de tripa, güey. Entonces, a la chica que está trabajando ahí, le anda al baño, sueltas así, pipí para adentro. Se moja, cuando usan su vestido entallado, se moja, pero por atrás y ya. El caballero, taxista, ruletero, microbusero, no le va a importar. Creo que es ese tipo de información que no necesitaba saber. Lo que no sabía, que no sabía, pero no quería saber, güey. Haz la prueba, güey. O sea, no digo que en Tlalpan. Un día que... Ah, cuando vas al baño, ¿te sientas a hacer pipí? No, señor. ¿Haces pipí? ¿Nunca haces pipí sentado? Eh, pues cuando hay veces que haces caca y se acompaña con pipí. Traes la tripa. A ver, voy a cambiar a un tema igual de escatológico, pero a otro. Ahí te va. Dice... Eh... Esto está cagadísimo. A ver... No, tienes que ir en orden, güey. Noé parra punto R. Ok. Ok. Dice... Salí con la chica más bonita de la universidad. Nos echamos unas cervezas y la vomité. Yo he visto videos de güeyes que se van a dar un beso así en el antro y de repente la morra... Güey, tengo... Esta anécdota no me pasó a mí. Yo estaba presente en determinada parte de la anécdota. Estábamos en una fiesta. Uh-huh. Era de esas de prepa. Estaba en la prepa. Era la casa de un amigo. Estábamos en la colonia Guerrero. Casi esquina. Casi esquina con Reforma, lo que ahora le llaman Reforma Norte, pues es la parte de la Guerrero que les estoy comentando, ¿no? De pronto, pues, esta persona salía con la popular de su prepa porque nos juntamos varios amigos. ¿Por qué era popular ella? ¿Por guapa? ¿Por buena? Era guapa, era guapa, era guapa. Su apodo, no lo voy a decir. O sea, de ahí dilo, güey. Esas son apodos que alguien más puso, alguien en la prepa. Recuerda que no hay proceso de edición. No hay edición. No hay proceso de edición. Bueno, tenía, eh... Dilo. ¿La qué? Dilo, güey. La gente está esperando que lo digas. Dilo, no, dilo, pero... Le deseamos la chetit. La chetit. La chetit. La chetit. La chetit. Güey. De pronto, pues, era novia de este sujeto, del de la casa, y deciden, pues, meterse al cuarto, ¿no? A uno de los cuartos. Como siempre. Era su cuarto. Todo bien, güey. O sea, no había hasta ahí ningún tipo de situación. La fiesta siguió de lo más normal. Hasta que de pronto vemos cómo se abre la puerta y sale este güey tapándose la boca, pero de esas veces que ya... El novio de la chetit. El novio de la chetit sale tapándose la boca, pero de esas veces que ya la guácara está saliendo entre los dedos. Abre el baño, se mete al baño, ¿no? Entonces, estuvo cagadísimo porque fue una secuencia de acciones. Un amigo Héctor, mi amigo Héctor, me dice, este, uy, güey, qué bueno que le dio tiempo de llegar al baño. ¿No? Esa fue la frase. Ay, qué bueno. Qué bueno que le dio tiempo de llegar al baño. Menos de dos segundos después, sale la chetit. No mames que la chetit. ¡La chetit! Toda vomitadit. Toda asqueada, güey. O sea, no, ninguno de los dos describió posteriormente el evento, pero era muy fácil por la... Vaya, no soy perito, güey, pero seguramente él estaba arriba en... No, no, o sea, evidentemente los dos aún tenían ropa, porque todo salió con ropa. Salió con ropa. Salió con ropa, digamos. Estaban fajando, él estaba arriba. Ah, misionero con ropa. Simplemente por estar más alto. No, porque, no sé, supongo que si estás arriba del cerro, tienes ventaja. No, estaban en roce, en roce, sí. Claramente, él empezó a guacarear y en lo que se hacía para atrás para irse hacia el baño, pues dejó toda la, o sea, de barbilla. Güey, de barbilla a rodilla, se podía ver todo el camino. Ay, 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 ay. Ahora, dato chistoso. Dato chistoso, dato chistoso. Este, el fluido consistía primordialmente en chetit. Entonces, era un, fue un inception de chetit. Sí, era chetit. Era chetit. Color anaranjado. Color anaranjado. Sí, 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 sí. Era chetit. ¿Ese color anaranjado o color naranja? Como quieras, güey. Va, va, va. Como quieras. Pero esa fue la historia. Estuvo cagadísimo en su momento. La mitad dice. Después, ambos lo ven con determinada... Con asco. Con gracia, determinada gracia. Sí, pues, ¿qué te queda, güey? Este, eso es algo que aplaudo de ambos, porque normalmente son esas anécdotas que... Ay, es que... Cuando hay vómito, hay cruda moral, güey. Sí. Eso, ¿verdad? Cuando hay vómito, encima de alguien más. Güey, te estoy diciendo que esto pasó hace... Veinte años. Catorce años, güey. Quince años. Entonces, sí, los primeros dos años, tal vez tres, fueron bastante severos para... Es un tema de conversación áspero. Sin embargo, ya hubo una reunión ya universitaria. Y se... Yo creo que más áspero del sabor, güey. Obviamente se tuvo que tocar el chetín siguiente, güey. Oigan, ¿ya es momento de hablar del vómito del chetitz? Ya podemos hablar de cuando se guacarearon o qué, porque siguieron siendo amigos en la vida. Y, este... Bueno, ese es un vínculo que tendrán para siempre. Así que... Espero que la hayas vomitado, pues, en el bar. Eso está más vergonzoso, ¿no? Porque si se vomitó en ella, en vía pública, pues, está más culo, güey. Fíjate este que dice... Karinivini. 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 Estaba bien pedo, ¿no? Entonces dice... Una ex jefa me vio tan mal que pensó que me estaban haciendo brujería y me limpió con un huevo, güey. No, mamá, me estás pedísimo. Y, además, tú, tu jefa... Está crudo, güey. Está en el trabajo, güey. Está así como... Hasta se escucha el sonido. Pero lo produces así internamente sin querer, güey. Lo cierto es que... Este güey ya me le hicieron algo. Ya cuando ves de qué se trata la cruda, güey, entiendes por qué se siente tan de la p***. O sea, en realidad, tu cerebro está inflamado, güey. Lo que no sabes es que no sabes de la cruda, por favor. Está muriendo, güey. Pero yo te puedo decir que la... Es de la p***. Te ves mal. O sea, la peor cruda que yo he tenido en mi vida la he compartido con nuestra audiencia ya que hice un podcast. Ajá, venías bien crudo, güey. Hice un podcast en ese estado. Lo pueden ver cuando Dani lo encuentre y lo ponga en nuestras redes. Esa fue mi peor cruda. Así que ustedes, como yo, fueron testigos de... Ahora, el mejor secreto para que no te entre la cruda es métete... ¿Perico? No, 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 no. Una pancita, una birria, güey, al día siguiente. Oh, toma mientras estás... Tomar agua. Un vaso de alcohol, un vaso de agua. Un vaso de alcohol, un vaso de agua. Tampoco. Un pasecito. Tres uno, tres uno. Tres uno es la... Es un mito que la birria o la barbacoa... No, no ayuda en nada, güey. Porque es grasa, güey. Es grasa. No, pero el picante sí, güey. No ayuda, güey. Lo único que ayuda es que hidrates tu cuerpo y que tomes electrolitos. Maraguitor, cállate. Es lo único. O sea, eso ya es, güey, mito urbano. O que la conectes también sirve, ¿no? Un poquillo. Dicen que sí, güey. O sea, yo conozco dos, tres personas que la conectan. Tiene lógica porque nunca llega. O sea, no sientes... La cruda. Es que es como ir frenando. O sea, yo veo que si estás muy... Es un frenesi. Si estás pedo. Es un frenesi. Y te duermes luego, luego, es como... O te quedas dormido en la peda. Ajá. Es como si pusieras freno luego, luego, y entonces las consecuencias son horribles. Pero si la conectas, es como ir frenando con motor. Se va frenando con motor, frenando con motor. Y cuando llegas a la noche del segundo día, pues ya estás normal, güey. Sí, sí. O sea, ¿cuántos días has conectado? ¿Cuál es el máximo de días conectados? Dos, poquitos. Dos. O sea, el día de la peda máxima. Y al día siguiente. El sábado. Y un dominguito. Y el dominguito todavía me desperté con canas de... Ay, a lo mejor me va a dar cruda. Y allá el lunes fue dos chelitas. Un clamatón. Un clamatón. Ajá. No, güey. Yo sí tengo que conectar con alcohol recio porque el clamato a mí me da... Es el efecto pancito, güey. Pancita. O sea, te empiezas a irritar. Yo la conecto, pero con conchas. Lere pancha, lere pancha. Con bimboyos. Con colchones de esos culeros. Roll de canela. ¿Cuántos días de conexión, puchas? A dos, güey. Tampoco te mames. O sea, nunca... No soy así de... No mames días. Pensé que siete días. Así como que en un rave metálico. ¿Existen raves metálicos? No creo, ¿eh? Raves metálicos. A lo mejor en Colombia que hablan distinto y hay metálicos. Dices metálicos. ¿Sí? Ajá. Ahí te va. Ahí te va. Este está bueno, güey. A ver. Berito B. Berito B. Berito B, güey. Está tan chido su madreza. Se me engarrataron las manos. Una cosa de miedo. Y lo peor es que ni bebí tanto. No mames. Eso ya era poliomelitis, güey. No mames. Una vez, cabrón. Yo sí me desperté. Crudo. Pero güey. Este... Con la pinche pierna izquierda. Pinga bien parada. No. La pierna izquierda con hormigueo. Como cuando... Eh... Después de que se te duerme la pata. Que le empiezas a mover. Hay un hormigueo, güey. ¿Qué dijiste? Posterior. Infarto. Infarto. Pendejos es el brazo. Es el brazo, güey. Así. Adiós. Güey. No mames. Tres días con esa madre. Así. No mames. Ajá, güey. Entonces ya como que fui a un doctor. Estaba adulterado. ¿Qué? No, güey. Ya con el segundo doctor me dijo, güey. Es que como te dormiste así como llegaste tal cual así tirado al sillón. Ajá. Algún pinche nervio, una madre así. Entonces ya... De doyecta. ¿Cómo se llama esa mierda? De doyecta. De doyecta, güey. De doyecta, güey. Oye, que no mames, que cabrón, güey. Porque sí. O sea, te apagas inmediatamente, güey. Y entonces a mí me pasó una vez, güey, que estaba en Mérida. En Mérida. Y tomé así que su tequila, que su vino tinto, güey. De cruzas. Macardí, cerveza, ta, 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 ta. Entonces me estaban hospedando en un hotel porque iba a trabajar, güey. Y estaba bien dormido. Así llegué de la fiesta esta, del cóctel, me dormí y al día siguiente amanecí como si nada. O sea, dije, ah, es un nuevo día. Abrí los ojos. El ciclo de la vida. Y de repente, güey, vi la sábana del fiesta americana, el colchón, la almohada, el tapete, güey. Cagados. Llenos de vino, o sea, morados, porque había vino tinto. Entonces, dormido me vomité. O sea, ¿no te disteció dios, güey? Sí, güey, la Jimi Hendrix, güey, porque ahorita tu hijo sería... No existiría, güey. Bastardet, güey. Sería angelito, güey. Estaría destinado a ser un bastardet. Y luego lo que pasó, güey, estaba muy... La neta, estaba muy pendejo, güey. Porque eso fue cuando estaba en... Y en esto. En la universidad. Y entonces dije, güey, herga, güey, no traigo dinero. Me van a cobrar lo de la limpieza. O sea, agarré esa... Llené la tina de agua. Le eché shampoo. Agarré tapete, almohadas, fundas, todo, güey. Antes de hacer mi check-in. Eché todo ahí a remojar, güey. Bajé en chinga, hice check-in y me fui al aeropuerto, güey. O sea, que si alguien de un hotel fiesta americana de Mérida está viendo... Qué pendejo porque es el check-in apenas. Digo, el check-out, güey. El check-out. Fui yo, güey. ¿Cómo te dejaste? Discúlpame. Perdóname. Perdóname, fue el check-out. Pero, güey, todavía en el avión me volví a inventar otra vasca, güey. Mal, 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 güey. Esa es bien culera, güey. Y ahí el pedo fue el vino, güey, claramente. Es que, güey, puedes llevarte... Siento yo, tequila, ron. Sí, sin pedos, güey. Cerveza. Cada de esos con vino. Sí, cerveza, ron, cerveza, tequila, vino, tal, tal. Si le metes a la ecuación vino, ya sea tinto o del que quieras, vales... A ver, hay algo científico... Eso es importante, güey. Hay algo científico... Albert Einstein... En el hecho de que se crucen alcoholes. Yo creo que sí, güey. No mames, por la cantidad de azúcar. Yo he escuchado un chingo de güeyes que dicen... No, que birria, pancita. Y si hay alguien que dice... A ver, esto es grasa, güey. No te va a servir de nada. Hidrátate. A ver, al final alcohol es alcohol. Pero, por ejemplo, ¿de qué tiene que ver que... Yo creo que la naturaleza del alcohol y lo que tu cuerpo en ese momento a lo mejor está asimilando. Ah, todo este pedo viene de agave y cebada, no sé, güey. Agave, cebada y uva, no sé, güey. No te pones pedo igual con cerveza que con estas más, con tequila, güey, si te la llevas así. Claro, hay más porcentaje. Con mezcal, güey. Pero ¿por qué mezcal no empegas? No, 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 no te pedas, por ejemplo. No, 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 cabrón. O sea, si te tomas dos mezcales y una chela, te la vas a toda madre y te vas a tu casa a dormir bien, güey. Pero es que, por ejemplo, si eso es cierto, lo de mezclar licores y valer madre, ¿por qué entonces la coctelería no te pone hasta el p***? Tienes razón, güey. Y la coctelería sí es de... No, sí, güey. Además, eso le agregas el azúcar, güey, de los mezcladores, güey. Eso te pone más pedo. Es que no sé, la neta estamos hablando al aire porque no tengo perra idea. Z de U al aire, suscríbase. ¿Crees que Chatipi sí pueda recordar? Sí, pregúntale en lo que yo les recuerdo a nuestros amigos del público, que se suscriba, que le dé like, que le dé a la campanita, que nos recomiende, que se vaya... Que nos califique también en las plataformas de podcast. Que nos califique en las plataformas de podcast. Que nos comenten, que nos sigan en nuestras redes. Ya puede comentarnos en Spotify, dejarnos mensajes ahí, este... En las redes personales, que son Pilinga 2, estoy obligado por contrato a decir el primero. ¿Después? Después, Héctor, el editor, estoy obligado por contrato a hacer lo que se me eche la gana después de eso. Después, Rodrigo, historias chidas en todas las redes y... En los hombres. En los hombres. Ok. Que luego en Twitter lo tienes que buscar como un tal domingo. No, no, no. Bueno, sí, en Twitter. Pero en todo lo demás... En los hombres. Una sea una comunidad de más de 10.1... Millones. Miles de personas que nos seguimos. Ahora, la creencia popular de mezclar diferentes tipos de alcohol... Creencia popular. Hace que te pongas más ebrio, es un mito. La cantidad de alcohol consumida, no la variedad de bebidas, es lo que determina el nivel de ebriedad. El efecto del alcohol en el cuerpo depende de la concentración de alcohol en la sangre, que se ve influenciada por factores como la cantidad y la rapidez con la que se bebe, el peso corporal, la velocidad del metabolismo y la ingesta de alimentos. No, mira... Sin en cambio, más sin embargo, mezclar bebidas diferentes puede tener algunos efectos secundarios. Ahí está. Por ejemplo... Tener hijos. Las bebidas con mayor... Chetear a la... Por ejemplo, las bebidas con mayor contenido de alcohol o aquellas con mezclas de azúcar y otros ingredientes pueden afectar el cuerpo de manera distinta, causando náuseas o resacas más fuertes. La percepción de embriaguez también puede verse alterada si se mezclan bebidas de sabores y concentraciones diferentes, lo que podría llevar a un mayor consumo de alcohol en general. No contestó nada. Dice que no, dice que no, pero yo tengo otra duda que... Pero rápido. Vele preguntando a GPT, güey. Rápido. Si el vino da más cruda que otras cosas. Es que, güey, mi teoría es que ya mezclar cualquiera con vino, güey, ahí sí neta pasa algo. Número dos. ¿Sabías que el forloco no se sabe qué es? Ay, güey. Debe ser alcohol de algo, güey. Por si pensaban que esto era mentira y que Chad GPT no sabe, su fuente es la OMS. Ahora sí. ¿Por qué el vino da más... No, 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 no. ...que otros tipos de alcohol, güey? A mí el vino me da una cruda horrible, güey. Es por tu edad. Resaca. Soy joven. Ve tu bigote. El vino puede causar... Treinta y nueve años. El vino puede causar resaca más intensa por varias razones. Congéneres. El vino, especialmente vino... ¿Por qué? ...contiene congéneres, que son compuestos químicos producidos durante la fermentación. Uno. Sulfatos. Los vinos suelen contener sulfitos usados como conservantes, que pueden desencadenar reacciones adversas en algunas personas. Histaminas. El vino contiene histaminas que pueden causar síntomas alérgicos en algunas personas. Azúcares. Los vinos pueden tener un alto contenido de azúcar y el consumo de azúcar junto con el alcohol puede empeorar la resaca. Deshidratación. No voy a leer eso porque todos lo sabemos. Y cantidad consumida. Entonces sí es cierto que el vino sí da cruda porque tiene ahí testarimenina. Tiene testosterona. Tiene testosterona. Sí, güey. Entonces sí te pega más, cabrón. Pero a la hora de beber, entonces en conclusiones, no es lo que te tomes sino la cantidad de alcohol que ingieres. Claro, claro. Ese es el pedo. Sí, pero como este no es el podcast de The Doctors, dice Jones, guión bajo, Jacob. Métete The Doctors, ¿no? Vomitando todo el camino de regreso en el metro. Literal. Me bajaba en cada estación a vomitar. Ese es común. Hizo un luna bella. Hizo un luna bella. Hizo un luna bella por la boca. Dice Sandy Reizúa. Saludos, Sandy y mis facturas. No recuerdo qué pasó, pero terminé con un madrazo en la cabeza, güey. Sí, pasa. No mames, alcancía. Cuando despiro, salcancía. No, el güey está así. El pando, ¿no? Como que hundido de la cabeza. Balón desinflado. Cuando te da blackout, creo que es lo más peligroso. Culerísimo, güey. Culerísimo. O sea, porque en realidad empiezas a hacer recuento cuando alguien más te dice, oye, puchas, no te acuerdas, güey. ¿Qué? Porque tú crees que estuvo todo poca madre. Pues es que empezaste a decirle a la mamá de tu amigo que si no sé qué pedo. Y ahí es en donde te entra la cruda moral, que es peor que la física, amigos. O sea, para mí la cruda moral sí es... Que la del cigarro. Ah, vete a la... Es espantosa, güey. No, mames, no quieres oler un cigarro hasta el lunes en la mañana, güey. Si es bien culera, güey. Sí, la del cigarro es horrible. Horrible, güey. Échate otra, mi oso. Ahí te va. Dice... Urieth. ¿Qué mamá? Un amigo despertó crudo en el hospital con fractura de cráneo y clavícula después de caerse de un tercer piso. No mames, güey. ¿Cómo sigue vivo? Güey, tercer piso si te matas. Te mate, tú, güey. Dios. Como en la otra oficina, güey. Ah, güey, ya dije, mata. Y aún así, yo pienso que él estaba en menos riesgo de morirse que McLovin guacareando dormido, güey. Sí. Güey, no mames. También es muy común, güey. De ese club de los 27, quién sabe cuántos han sido así dormidos. Güey, nada, güey. Es la muerte de cuna de un adulto, güey. De un adulto borracho. Es la muerte de cuna de adulto. Sí, güey. La neta, sí. Híjole, qué mal me siento, güey. Lo bueno es que ya pasó hace muchos años. Pero te has despertado así con algún vergazo que digas, no mames, güey, ¿qué pedo? Es la cola. No, regresemos, por favor. Este es de nuestro querido colaborador Daniel. A ver. Arroba, soy la cochinilla. Terminé orinando las maletas de la ropa en unas vacaciones en Oaxaca. Gracias al mezcal. A ver, yo con el mezcal, o sea, yo no soy de tequila, güey. ¿Qué llegó eso? El, ¿qué? Yo antes no era de... No, ya que es de tequila. No, güey, yo tequila no tequileo, güey. Yo antes no era de tequila, güey. ¿Y ahora? Y ya. Yo el mezcalito, ya le agarré un cierto gusto al mezcalito, güey. Así de siempre, güey. Pero es que también, si te mamas una botella, ya estás bien pendejo, güey. Sí, güey. Ah, güey. Yo cuando me... Güey, pues si la has visto en las películas. Cuando me rompí la rodilla fue... Por mezcal. A mezcalazo, güey. Bueno, es que ese es otro pedo. Esa madre, yo sí siento que te pone un poco más que los otros. Por eso le dicen spirit. O sea, esa es una bebida espiritual. Espirituosa. Espiritista. Espiritista. No te pone la peda de... Ah, mariachi. Sino como que te pone una peda reflexiva, güey. O tal vez peda es peda. Pero le dicen espiritu... Espirituosa. Espirituista, espiritista, güey. O sea, tú ahorita tomas tequilón. Ya, ahora es que ya me entra, fíjate, un poco más. Yo sé que toda la vida en McLovin ha sido de chelas. ¡Ah, mames! Ah, no, sí. Desayuno con cerveza, güey. O sea, güey, yo siempre empiezo con una cerveza antes de cualquier cosa, güey. O sea, no soy como de llegar y un fuertecito acá, no, güey. No, se abre con chela. Ajá, chela, güey. Creo que hasta cuatro o cinco, güey. Ajá, güey. Ahora, entre la cuarta y la quinta pides... Ya solito dices ya, ya, ¿no? Ya, ahí pides un fuertecito, güey. Y ahí puede ser un mezcal. Ajá, o te pides un whisky, güey, solo con mineral. Entre la cuarta y la quinta, un whisky, poquita mineral, güey. Puede ser, puede ser. No hay que cagarla con... No, poquito mineral, güey. Entonces, te lo... Ah, así. Y hasta el cuerpo siente como... Hijo de tu pinche madre, qué rico. Te mamas la quinta cerveza. Mira, estoy salivando, güey. Pides un... ¡No estás salivando, güey! Pides un licor cuarenta y tres en las rocas, güey. Ajá, es un postre, güey. Ajá, porque te quitas del pastel y te tomas un licorcito. Ah, bueno, pero también el café te podría hacer un paro, ¿eh? Fíjate, güey. También un cafecito, güey. Pero yo prefiero hacer el licor solito. Después del licor, viene otro whisky. Dos rondas de whisky, güey. Mineralita. Si ya sientes que está amargando mucho, poquita manzana, güey. Y ya te la sigues con whisky, güey. Así hasta las, ¿qué? Bueno, pues ahí... Dos de la mañana. ¿Tres una bolsa o cuántas? Lo que yo pienso también es que depende mucho el maridaje. Claro. Es básico el maridaje. O sea, pero el maridaje de alcohol. No pienses que voy a hablar de comida porque no sé de eso. La chelita con mezcal es un... Ah, mames, es un clásico, güey. Es un clásico, güey. Como Batman y Robin. Ajá, claro, güey. Y, por ejemplo, el tequila como que no va con ningún otro alcohol. O sea, siento que ese va solo. Hay gente que la toma en paloma. La neta es que yo no... Con chela sí se lleva bien con chela, ¿eh? Yo creo que sí, güey. Hay una que te dan así la copota, güey, de tu margarita y la ponen en su chela. Sí. Pero es como un... Ajá. ¿Tú cómo tomas tequila ahora que te entra? ¿Cómo te entra? Solo. Trato de que sea solo o en paloma, güey. Pero, ¿y le pones... O sea, eres de que pones tu... Sí, escarchado. Pero tu sangrita, tu escarche. Es que estoy descubriendo ese mundo del tequila, güey. Porque, ¿sabes? Y entonces veo que de repente lo toman con esa madre. Con sangrita, güey. Es que hay lugares que hacen su propia sangrita, güey. Hay cantinas muy... Hay cantinas que hacen su propia sangrita. Entonces, güey, ya piensa madre y ni sé cómo, güey. Pero ahí ya se va chiquiteando, güey. Oye, sigo una cuenta en TikTok, güey. De una cantina que ahorita se las voy a mandar para no hacerles promoción, güey. Se ve cantina de la Guerrero, güey. Ajá. Tienen chingo de seguidores, güey. Y hacen una cosa que se llama bull, güey. Ah, ¿la Universidad de Guadalajara? No, no. Yo creo que, bueno, es una bebida que está en varias, ¿no? Pero en varias cantinas, güey. Ajá. Que esa lleva cerveza y vodka. La Numancia. La Numancia se llama la cantina. La Numancia. Ajá. Famosa, güey. Entonces, este, te preparan el pinche bull que le echan tequila, güey. ¿Qué más? Cerveza. Cerveza, pero chingo de... Un jarabe, güey. Ajá, sí, porque es dulce. Puta, güey. Un poquito agua mineral, pero dice el, güey, que sale en los TikToks que tiene que ser de la barata, güey. Es como una piedra, ¿no? Más o menos. Más o menos, güey. Más o menos. No, mami, se ve que salen bien fundidos, güey. Güey, es que esa madre es, güey, es vodka, güey, con cerveza. Esa madre se usa también cuando estás crudo, güey. Esa es deliciosa, güey. ¿Ah, sí? Una de esas. Cuando estás crudo te mamás, pues, porque luego, luego conectas, güey. Por el dulce, güey. Bueno, mames, en las... No sé si todavía, creo que ya no, en la cervecilla del barrio. Ajá. Tiene una promoción de la segunda bebida, un baro, güey. De lunes a jueves. Güey, los bulls de ahí, cabrón. Ahorita saliendo de aquí. ¡Uf! ¿Un bolsito? Sí. Y la tenemos aquí, Andrés, cuatro patadas, güey. Ya me estoy salivando ya. Una pecera, una pecera. ¿Qué más? ¿Qué más, Osés, no? Dice... A ver, tú, mi puch. Dice nuestra querida... ¿Quién? Humi Bow. Mi peor cruda fue cuando desperté en el piso y a mi lado una cucaracha muerta. Ay. Estaba en Catar. Oye, ¿qué opinan de los alcoholes que son como más el pulque, güey, el tepache, güey? El tepache no te empedan, ¿no? A mí el pulque me pasa ca... Sí, el pulquecito. El pulque se me hace una maravilla, güey. O sea, vas a una trajinera en Xochimilco. Llegaste a Xochimilco ya con tres chelas, cuatro encima, un six. Te subes a la trajinera, güey. Vas, este, así, mezclando, güey. Y pasa la señora de la lancha y te dice pulque, pulque, curado, pulque... Y dices, párese tantito, te pides un litro de avena, güey. No puedo, hijo. Vete a la... Delicioso. Te va a dar diarrea al día siguiente, güey. O sea, mismo. Pero no mames, qué delicia, güey. Yo les voy a dar una recomendación. Voy a dar el comercial porque se lo merecen con todas las de la ley. Vaya usted, si puede, cuando tenga la oportunidad, a la colonia Doctores, a la pulquería que se llama La Hija de los Apaches. Ahí los he encontrado, he encontrado a varios de ustedes, lo saben bien. Saludos a aquellos caballeros que me he encontrado en la pista bailando ska. Güey, qué delicia el pulque de La Hija de los Apaches. Lo es, lo fue, lo seguirá siendo. Cabrón. Que Dios tenga en 60 años. No mames, mi Hija de los Apaches, no te mueras jamás, cabrón. Vayan por su pulque. Oye, dice Jorge Enrique, nuestro querido Jorge Enrique. Tengo varias, amanecí en el puerto de Veracruz habiendo tomado en Jalapa. O sea, el güey empezó a tomar en Jalapa, empedó, 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 y cuando abrió los ojos ya estaba en Veracruz. ¿Cuánto es de Jalapa a Veracruz? Dos horas, una hora. ¿Seguro? ¿En carro? En carro, más o menos. Tú eres de allá, güey, ¿cuánto es de...? No, así es como tu oreja, güey. Tú tienes los patas partidas, güey, ajá. Más o menos, más o menos. Ahora, de estas anécdotas así locochonas, la que escuché una vez de Don Héctor Suárez, güey, que empezó a tomar en Las Vegas, me parece, o en México, eso no cambia el destino final, güey. Que empezó a tomar en Estados Unidos, en México. Amaneció arriba de un camello en Egipto, güey. Se la siguió, oye, se la siguió. O sea, sí, fue un camello. Se la siguió, se la siguió, siguieron pisteando, blackout. Llegaron a Egipto, se subió un camello, despertó arriba de un camello, güey. Eso está cabrón, güey. Eso lo contó en Miembros al Aire, güey. Yo lo vi. ¿Neta? Sí, güey. O sea, estás aquí ahorita pisteando, pasándola a toda madre. Llega un locochón y te dice, oye, ¿no se te hace buena idea que en mi avión nos vayamos a Egipto? Entonces va porque Está mamando No mames eso está loco De Jalapa a Veracruz vale Llegar a Egipto es una mamada O al fantasy que estaba En Marina Nacional O a lo mejor no era un camello Nada más la pata Puede ser Porque dice que el camello olía a pescado Así con un camello Que olía a pulpo No sabes Era un hipocampo versión camello ¿Cuál más muchachos? Voy a leer el último porque ya no sé el orden Alexis-Gómez Las peores son las que no recuerdo Lo que hice la noche anterior y después te cuentan Todo fue lo que dijo McLaughlin El blackout Esto es algo con lo que varios de ustedes se van a Identificar Iván Valdez R Dice Con un whisky exclusivo del Oxxo Llamado Gualas Gualas bueno Güey Sí Todos pasamos por la esquina del Gualas Es cagada y no mamada Me dio diarrea dos días Ahora Regreso a las preguntas de investigación Chipití güey ¿Hay de alcohol alcohol? O sea Claro Claro No bueno pero me refiero a bebidas alcohólicas Güey O sea en bebidas alcohólicas Hechas para el consumo humano Sí Hay mejor calidad Claro güey La destilación Ajá güey Termina eso El proceso de destilación Pero en qué se mide la calidad del alcohol Ahí te va güey Científicamente no sé muy bien Creo güey que el vodka lo destilan cuatro veces Ponte una vez y lo van purificando un poco El pedo Espérate El pedo de eso güey No es el número de purificadas güey Sino que lo que te tomas güey Es el residuo de esas pendejadas güey Esa es la cañita güey Ah o sea lo que te vas tomando son las Las sobras Los lixiviados Lo que se filtra Lo que sobra Los restos La caca Perdón si le estoy cagando El señor experto en todo Que nos está viendo Pero creo que es eso güey O sea Gastrovinos Si nos ves Gastrovinos Cuéntanos ¿Quién es Gastrovinos güey? Un güey que habla justamente de vinos En el TikTok güey Pero o sea lo que tú dices es Se está destilando la caña Y de la caña puede salir un muy buen ron Pero de la destilación sale mierda Y esa mierda Ajá güey Con eso hacen el jorri loco güey Y el rancho escondido Y es que también hay diferentes tipos como de Borrachos Bebida alcohólica O sea por ejemplo los O sea en algunos países de Sudamérica Hacen su propio vino nada más enterrando No sé cuál es el proceso Pero lo hacen en su patio güey O el de arroz como los chinos O sea lo hacen en su patio Y es vino chingón güey Pero obviamente en el pedo del vino Depende cómo lo conserves Y por supuesto entre más años Va agarrando más caché La barrica y esas pendejadas El señor barrica Por ejemplo hay unos este Z2 Valera es una producción de Z2 Valera es una producción de Z2 Universo Z2 Valera es una producción de Z2 Universo No olvides seguirnos en tu plataforma preferida de podcasting Y suscribirte a nuestro canal de YouTube Activar la campanita Comentar Compartir Blah 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 Nos escuchamos la próxima Muchachones Chau 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 ch